Bienvenidos al Flash Informativo Capital Salud, el boletín con las principales noticias de nuestra entidad en esta semana. El pasado miércoles se llevó a cabo el simulacro municipal de respuesta de emergencias en la sede de Villavicencio, con el objetivo de capacitar y preparar a nuestros colaboradores con relación a la evacuación ante un posible movimiento telúrico. Nuestros brigadistas de Capital Salud estuvieron atentos y listos para brindar todas las herramientas necesarias para una evacuación ágil y segura de nuestros colaboradores y así poder estar preparados ante cualquier emergencia. Esta semana en Villavicencio, en el Auditorio del SENA, acompañamos la jornada de entrega de cartas de indemnización administrativa a personas víctimas del conflicto armado residentes en el departamento del Meta. Nuestra corresponsal Clara Mantilla nos entrega detalles de esta importante jornada. Doctor Andrés, ¿cuál es la importancia de estas jornadas para las víctimas del conflicto armado aquí en el departamento del Meta? Bueno, el día de hoy estamos llevando a cabo una jornada de entrega de cartas de indemnización para 51 personas, todas del departamento del Meta. Es fundamental la presencia de Capital Salud y las demás instituciones que hacen parte de la entrega al día de hoy, la oferta institucional que se presenta enfocada en la población víctima es clave para la protección y restablecimiento de los derechos. Los procesos de reparación no se limitan únicamente a lo que corresponde, por ejemplo, a las indemnizaciones que se entregan, sino a toda la articulación entre las instituciones en perspectiva de poder garantizar los derechos de la población víctima. La Dirección de Comunicaciones y Mercadeo continúa firme con el propósito de acercar los servicios de salud y atención a toda la población más necesitada. Para este periodo se obtuvieron los siguientes resultados. 163 afiliaciones, 62 traslados de EPS, 6 cambios de municipio y más de 500 atenciones en todo el territorio. Este fin de semana se adelanta una nueva jornada nacional de vacunación, una oportunidad para poner al día los esquemas de vacunación de toda la familia, en especial para todos los niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todos los padres, familia y cuidadores para que acudan al punto de vacunación más cercano a sus lugares de residencia e inician, completen o refuercen los esquemas de vacunación. Si vives en el Meta, puedes acercarte al Parque Los Libertadores de Villavicencio o a los puntos de atención en los hospitales municipales. En Bogotá y Soacha puedes acercarte a cualquier puesto de vacunación dispuesto por las Secretarías de Salud, en las cuatro subredes de prestación de servicios de salud o en cualquier EPS pública o privada. Recuerden que en todo el país la vacunación es gratis y sin barreras. Gracias por seguir conectados con nuestro flash informativo Capital Salud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida.